Hace unos días, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió la sentencia 122-2024 en el caso del exmagistrado Taylor Ivaldi Londoño Herrera, estableciendo un precedente importante sobre la humanidad en la aplicación de las penas, valorando su estado de salud y los requisitos legales establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y les presento un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. Corte Suprema concede casa por cárcel a exmagistrado condenado. ¡Bienvenidos! El fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia colombiana el 3 de diciembre de 2024 declaró culpable al exmagistrado Taylor Ivaldi Londoño Herrera por prevaricato por acción y omisión, al manipular el reparto de una acción de tutela para adjudicársela ilegalmente, emitir decisiones sin competencia y alterar documentos judiciales con fechas falsas. Se comprobó que ordenó la cancelación de órdenes de captura contra Alexander Moreno Carvajal y registró un proyecto de fallo con una fecha anterior a la real. Además de ordenar, correcciones en los libros judiciales. Sin embargo, fue absuelto del delito de falsedad ideológica en documento público por falta de pruebas que acreditaran una alteración deliberada. Tras ser declarado con TUMAS y emitida una orden de captura, fue aprendido y enfrentó una medida de detención preventiva en centro carcelario. Sin embargo, la defensa solicitó el cambio de esta medida, argumentando problemas de salud acreditados por un médico forense, el cual dictaminó la enfermedad de Parkinson. El tribunal aceptó la solicitud de detención domiciliaria, argumentando que los informes médicos confirmaron el estado de salud de Londoño Herrera y que requería atención especial, lo cual no podía garantizarse en un centro penitenciario. Además, se verificó que el procesado cumplía con otros requisitos legales, como no representar un riesgo de fuga ni una amenaza para la investigación judicial. Este otorgamiento de detención domiciliaria ha generado alto interés mediático debido a la gravedad de los delitos imputados y al cargo ocupado por el exmagistrado. Sin embargo, el fallo se ajusta a las garantías procesales establecidas por la ley, reafirmando que los derechos humanos deben ser respetados incluso en casos complejos del ámbito penal. La decisión subraya la importancia de un sistema judicial que aplique la ley con firmeza, pero con respeto a las garantías fundamentales de los procesados. La detención domiciliaria es una medida excepcional y su aplicación, en este caso, refleja el compromiso del sistema judicial con los estándares internacionales de derechos humanos y el principio de legalidad. Suscríbete a Tribuna Constitucional. Diariamente encontrarás información jurídica relevante y oportuna. La ampliación de toda esta temática relacionada a las garantías constitucionales del proceso penal las encuentras en los cursos de especialización, cursos de preparación y asesorías personalizadas que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Permiso.